¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, no sin antes decirles que se suscriban, compartan, comenten, pinchen o activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan nada de lo que estamos montando aquí. Es totalmente gratis, así que háganlo, señores, háganlo. En el mundo hay un territorio muy conocido que se llama Cataluña o Cataluña o Cataluña, según los que como lo quieran decir en castellano o en andaluzo o en español, castellano normal. Y hay otros, por ejemplo, lo que es Escocia, lo que es Transnistria, lo que es Osetia del Sur, lo que es Taiwan, en este caso Antioquia, que buscamos la independencia. Pero en el mundo hay uno muy conocido, al menos desde el 2017 hasta acá, desde lo que se conoce como el 1-0. Y estamos nosotros acá, que a pesar de que no lo hemos hecho totalmente público ante la comunidad internacional, sí lo estamos haciendo. Y simplemente es cuestión de tiempo de aquí a enero en las marchas. El 27 de enero del 2024 hay marchas independentistas en toda Antioquia, plantones en los municipios y en las ciudades, marchas. Marchas en Apartado, marcha en Caucasia, marcha en Río Negro, marcha en Medellín, marcha en Andes, marcha en Santa Fe, marcha en Yarumal, marcha en Puerto del Río. ¿Cierto? ¿Cierto? Marcha en... Bueno, no sé, yo creo que ya las dije. Entonces, en las capitales estatales, que eso es otro tema que ya hemos hablado, pero que hay que desglosarlo. ¿Cuál será el próximo país en el mundo? ¿Antioquia o Cataluña? Señores, les quiero decir algo muy claro. Bueno, Cataluña tiene seis problemas que Antioquia no tiene. Y para acabar de ajustar, aquí la gente está diciendo que si Cataluña, que fue más rica, no lo ha logrado, que mucho menos Antioquia. Y yo les digo, sí. ¿En serio es tanto así el nivel de ignorancia que usted tiene para asegurar una cosa de esas? Es que aquí no es el que más tenga, sino el que más facilidad tenga. Por ejemplo, Texas, que es un estado estadounidense que anteriormente perteneció a México y que incluso fue una república y que incluso busca independencia. Es un estado que si en estos momentos se separa de Estados Unidos, estaría entre las diez potencias del mundo. Y aún así, Estados Unidos seguiría siendo la primera potencia del mundo. Imagínense, o sea, estamos hablando de monstruos. Texas se separa. Y en eso, entonces, Texas es diez Cataluñas. Entonces, si Texas no lo ha logrado antes, Cataluña tampoco. Es que eso no va en la riqueza, sino en la facilidad, en el recorrido, en la estrategia, en las enseñanzas que les pudieron haber dejado, señores, ¿cierto? Esas decisiones. Miremos un caso. Miremos el caso de Cataluña. Cataluña tiene ocho millones de personas. Creo que ya está por los nueve. Tiene una economía cercana casi a los 300 mil millones de euros, un poco menos, perdón. Sí, un poco menos. Y tiene una extensión que es la mitad de Antioquia, ¿cierto? Que más o menos son por los 32 mil kilómetros cuadrados. Tiene una ciudad que ha sido, pero, ejemplo, en el mundo en cuanto a calidad de vida, que es Barcelona. Un equipo que es el Barcelona, que por ahí es donde todo el mundo la conoce. Y es una comunidad nacional de España. O sea, se declaró nacionalidad por la lengua y porque, bueno, ellos sí han adelantado un proceso de reconocimiento nacionalista. En Antioquia no necesitamos eso porque por eso ya se sabe. Incluso desde la Constitución ya se declara que Antioquia es una cultura aparte. Cataluña, uno, los que quieren separar a Cataluña es Esquerra. Y si no estoy mal, Junts. Pero si no estoy mal, sí creo que son los dos. Junts y Esquerra. Y los dos incluso se alian a veces con el PSOE, que es una alianza izquierdista. De ultra izquierda. Entonces, no solamente eso, sino que actualmente buscan una indemnización de 15 mil millones de dólares, que incluso yo creo que ya pasó. Sino que para que Sánchez quede otra vez en el poder, ¿sí? Les tocó negociar con Puigdemó y eso ahora es un desorden en Cataluña, señores. Porque a mí me encanta saber de esta geopolítica. Y ustedes saben de que a mí no me gusta hablar caspa, sino lo que es. Y que eso los catalanes que miren este clima de los españoles me darán la razón. Entonces, en Cataluña, los que quieren separar a Cataluña es la ultra izquierda, ¿sí? Señores, eso es terrible. Eso es terrible. Porque Cataluña, España incluso desde que se crea la Nueva República, se descentraliza un poco en comunidades. Y lo que hacen las izquierdas es, como todo, tirarse a un extremismo. Y señores, si ellos se separan, yo no sé qué será de Cataluña. Porque, señores, no hay ningún caso extremista de izquierda en el mundo que sea bueno. No lo hay. Y los países que se denominan de izquierda no son de izquierda. Son países que simplemente se han centralizado en trabajar y no en tirarse en extremismos. Entonces, Cataluña sí es de ultra izquierda y ataca la libertad. Hay un poco de cosas, señores, que es horrible. Antioquía no. Antioquía no está. Incluso Antioquía en este momento fue oposición a Petro, ¿sí? En las elecciones, porque a Antioquía no le gustan esos extremismos y mucho menos el comunismo o los socialismos. Donde hay que repartirlo del rico. O donde hay que generar equidad social a costa de otro. O donde se hace el metro de Medellín gratis que porque... O sea, señores, es una cosa pero horrible. Horrible, pero es horrible. Segundo. Segundo. Cataluña tiene un déficit. ¿Por qué? Porque Cataluña sí es una comunidad autónoma. Antioquía no. Entonces, en Cataluña han manejado un poco más sus recursos que Antioquía. Así sean más ricos. Han manejado más los recursos que Antioquía. Entonces, ellos sí tienen más responsabilidad en la deuda en general del país. Entonces, por eso actualmente hay un problema con esto de la deuda saldada de Cataluña. Y bueno. Antioquía no, porque Antioquía está en un centralismo. Antioquía de cada 100 pesos le quitan hasta 70 pesos, 80. Eso es un robo a mano armada. Mientras que ahí así les permiten y unas cosas y las otras. Entonces, ahí hay más respiro. Aquí no lo hay. Tres. Es, si Cataluña se quisiera independizar, lo tendría que haber hecho o lo hubiera hecho en hace, no sé, hace 80, 90, 100 años. Porque es que desde que ya España firma el convenio con la Unión Europea, Cataluña no solamente tiene que pedirle permiso a toda España para independizarse, que eso es lo que hablamos ahora. Si no, que le toca pedirle permiso a la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea ya le dijo que no. Antioquía no pertenece a ningún bloque de nada. Cuarto. Cataluña está en España, cuyo país está en la OTAN. Ahí sí llegamos a un nudo. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué significa eso? Es una alianza militar. O sea, no les toca sino pelearse con la política europea, sino con la milita... Con el sistema militar de Estados Unidos, Canadá y Europa. Y hasta el momento Cataluña no tiene ejército. Esa fue la embarrada. Se declararon independientes y lo que tenía era como una policía militar, yo qué sé, pero eso no le hacía frente a España. Entonces ahí mismo los cogieron después del 1-0 y ahí mismo los anexaron otra vez. Antioquía no. Antioquía no pertenece ni a la Unión de nada, ni a la OTAN, ni nada de eso. Cinco. Tienen la moneda como un euro. Y toda la economía catalana está basada en el euro. Para poder tener una economía similar a la que tienen, les toca... Oigan esto. Crear una moneda desde cero y devaluarla para poder hacer competencia con algunas otras monedas del mismo tamaño en el mundo. Señor, lo que lo está hablando es muy serio. Para poder tener... O sea, que van a quedar pobres... O sea, digamos que se independizan ya con un sistema de ultraizquierda, con una moneda devaluada y con un déficit fiscal. Por donde importan más de lo que exportan. Dígame, ¿qué va a pasar con la pobre Cataluña? Y donde ellos han tenido más financiaciones, a pesar de que... Para mí España es un centralismo camuflado, pero han tenido más libertad. Han tenido un poquito más de libertad. Aquí esto es un centralismo a enfermizos, o sea, paupérrimo. Y aquí, por ejemplo, Antioquia es la que mantiene a Colombia. Así les duela a los demás, es la realidad, señores. Pero en España, señores, madre ha hecho su esfuerzo propio. O sea, estamos hablando de que... Entonces acá es muy distinto. Son contextos, historias, continentes, procesos muy distintos. Entonces no comparen que es que si este no lo ha logrado, este menos. No, señores. Va en la facilidad. Incluso en la Constitución Española, como ya lo dijimos en el anterior, o igual en este, reza. Reza. Que es ilegal hablar de eso. En el artículo 155. Incluso esto que está pasando ahora con la amnistía. Eso es un problema. Aquí no hay problema de eso. En la Constitución nuestra no está. O sea, ni en la propia antioqueña, que ya estamos... La que teníamos en 1813, en 1811, en 1781 cuando se empezó. Ni en la Constitución Política Colombiana. Y si Colombia se pone a hacer ahora un referéndum para reformar la Constitución, Antioquia mismo se les... Ahora alguien nos decía, no, que una constituyente colombiana les iría mal. Señores, no lo miren por el lado de que anota... A ellos... Ellos reforman la Constitución y Antioquia no participa en la Constituyente. Y listo, se separa. Antes nos queda más fácil. O sea, en estos momentos Bogotá no le interesa ni el federalismo, ni la autonomía, ni una constituyente. En España al menos adelantaron en las autonomías, en los nacionalismos. Y Cataluña desde hace ratico ya está hablando de independencia. Entonces por eso es que se mantiene muy vivo. Antioquia ya lo logró. Seis. O sea, no solamente que ya no tiene el euro y la Comunidad Europea ya les quitó y ya les dijo, señores, les quitamos el euro. No pueden negociar con el euro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muchas empresas que no solamente son catalanas, sino españolas y europeas amenazaron con irse en Descataluña. O sea, iban a quedar peor. Antioquia no. Porque es que acá casi todas las empresas son de acá. Y con el proyecto que tenemos, antes las vamos a reactivar a un nivel extra... Allá no. Miren los problemas que estamos hablando. Miren los problemas que tiene Cataluña. Y miren que no son los mismos de nosotros. Señores, ya saben cuál es la respuesta ahora al finalizar el clip. ¿Cierto? Cataluña no tiene minerales. Cataluña no tiene oro, no tiene petróleo. O si los tiene es una cosa muy, muy... Entonces, lo más charro es que lo que ellos hablan de liberar, les toca subirlos en impuestos. O sea, que a los catalanes les va a tocar subir mucho impuesto para poder sostener la economía catalana. Antioquia no. Porque Antioquia tiene oro, petróleo, es el doble de grande, tenemos salida al mar. Ese es otro problema que tiene Cataluña. Cataluña se encuentra en todo el oriente de España. Y... No, es que... Si este video no le abre los ojos a los paisas y los catalanes que lo miren no me... Señores, yo quiero... Y a mí me gustaría que si Cataluña se independiza, nosotros... Nosotros... Los podemos reconocer. Porque es que nosotros estamos a la libertad de los pueblos. Pero Cataluña, piénsela, porque ustedes están haciendo algo que... Sí está perjudicándose. No solamente a ustedes, sino a toda España y hasta Europa, porque la desestabiliza. La OTAN no va a reconocer un país así. Donde desbarató un miembro de la OTAN, que es importante para lo que está pasando... O sea, no... Señores, no sean así. Pues de modo, piénsela, porque... Bueno, eso es un problema interno de Cataluña. Pero que nos comparen con Cataluña. No, señores, nosotros la tenemos muchísimo más fácil. Es más, la próxima república en el planeta, Dios mediante, bendito, es Antioquia República Federal Parlamentaria. Entonces, Cataluña sí la tiene de para arriba. Y hay otro problema. No, es que... Les quiero ir comentando, mire. En Cataluña hay municipios, hay poblaciones que no se quieren independizar. Mientras que aquí en Antioquia todos los municipios quieren independencia. Todos, todos. Ahí hay una parte que no. Incluso hay una... Incluso el independentismo en Cataluña está fragmentado porque en Barcelona es donde está la mayor cantidad de no independentistas. O sea, que quieren fomentar la comunidad autónoma de Tabarnia. Aquí no. O sea, aquí en Medellín es donde... Señores, no comparemos. Cataluña no se compara con Antioquia. Antioquia ya fue una república, ellos no. Vea, lo que les iba a explicar ahora. Cataluña está en todo el extremo oriente. Para poder salir, tienen salida al mar. Pero porque por el lado del norte está Andorra y está Francia. Y ellos ya le dijeron que por ahí no salen. Para salir por acá les toca pagar por el Estrecho de Gibraltar. ¿Y quién controla el Estrecho de Gibraltar? ¿Quién? 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 O sea, que van a quedar encerrados con una moneda pobre. Yo no sé. Cataluña, piénselo. Pero Antioquia no, porque Antioquia no tiene ningún problema con la salida al mar. Lo que sí están diciendo algunos trolls en Colombia, algunos ignorantes, es que nosotros no tenemos derecho al mar. Señores, no solamente tenemos derecho, sino que hasta podemos reclamar más si nos da la gana. Pero como nosotros no queremos ir en contra del irredentismo, que es algo que no queremos violar, pues listo. Pero esa costa del Urabá es de nosotros. Y va a ser un estado de la República de Antioquia. Pero, señores, no nos comparen con Cataluña que nada que ver. Antioquia, a veces Cataluña, gana Antioquia. Ellos actualmente nos ganan. En España, a nosotros, que actualmente estamos metidos aquí en este enrollo de Colombia. Pero cuando nos independicemos, no nos comparen porque Cataluña es un cuento aparte y nosotros somos un cuento aparte. Transnistria es un cuento re aparte porque ellos están con Rusia. Eso es un problema feísimo. Miren lo que pasó ahora con el Nagorno-Karabakh por Armenia-Azerbaiyán. Ya Azerbaiyán, mi hijo, ya se lo reclamó y ya desde el 1 de enero sos de Azerbaiyán. Entonces, que es que no, que es que si no ha podido Antioquia, mucho menos a Nagorno-Karabakh. Señores, estudien, están haciendo el oso. Nosotros ya, el proyecto ya está tan listo que nos estamos esperando y no con ansias la primer gran marcha de Antioquia el 27 de enero del 2024. Ah, ya lo esperamos. Un millón de personas o más. Necesitamos más de un millón de personas. Entonces, señores, no siendo más interesante pero discutible como diría nuestro amigo Suso. Hasta la próxima.